Música 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 Oye Estos brothersito no saben la que hay Ustedes están saliendo del cascarón ahora Ustedes no saben como es que se va a hacer el pobre, oye En el mil novecientos noventa y dos Dile Papito siempre andaba con un cañón La jodera de ustedes desde los otros días pa' acá Velaba por su pacá Estoy loco por cobrarles una falla Y desde chamaquito él me enseñó Ando bien aburrecido Música Que con dinero llega el problema y se pasa bien Pero tengo miedo socio Siempre ando ready Pasaron años Música Ya le llegué Música Con la orilla Y ahora yo vivo Enamorado del dinero Música Con ese sí Me voy a casar No tengo tiempo para cuero Me liberé Yo me liberé Parru No tengo tiempo pa' juego Estamos haciendo dinero Andamos en otros niveles Que por carajo lo cuero Tráiganme los verdes El trabajo se hierve El punto siempre abierto Aquí nunca se duerme Andamos en las nubes La nota se me sube Sale Jason con el palo Y se esconde hasta Freddy Krueger Orientando a todos estos chamaquitos Como me hice rico Moviendo el queso desde Puerto Rico Hoy es que en las picas Tu mundo se lleve guapo Tema esta impresión que entrezo Y termina el sapo Y a tus cabezas rápido le ponen contrato Ya las tomo al rato No van a cazar los gatos Que paró los niveles Ya va lloviendo Enamorado del dinero Música No tengo tiempo para cuero Para cuero No, 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 no Enamorado del dinero Con ese sí me voy a casar No tengo tiempo para cuero Para cuero Para cuero Me liberé Yo me liberé Fíjate que te lo dije Ahora vamos a quedar con los chavos Con tu mujer y te vas a morir Oíste Oh, Belén Traicionero Traicionero No me eres fiel Pero te anhelo Y es que lo que he hecho por mi No lo ha hecho nadie For Recibiendo el bichote mi canto Friado en la isla el encanto Cuando se ponían las cubanas en oro Y la placa con la cara el santo Oyendo a Frankie Roe Esto en la baby cose En la cachaca con los huevos Escuchando que hace no existía el CD Y el tipo llegó en un Mercedes Me dijo no te desesperes Si uno de estos tú quieres Enamórate del dinero Y olvida a las mujeres Esas sí son el diablo Algún día sabrán lo que hablo Acerteado los capos Más grande pregunta Cómo puñetas cayó Pablo Igual que la esquina Él formaba un camombeo Se acababa la corte Y se formaba el tiroteo Decía yo no llego en nadie Ni a mi madre feo Prefiero estar muerto A que me agarren los feos Y ahora yo vivo Enamorado del dinero No tengo tiempo para cuero No, 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 no Enamorado de mi dinero Con ese sí me voy a casar No tengo tiempo para cuero Me liberé, yo me liberé Igual que Maya Sale un rato, oye Igual que Maya Sale un rato, oye El rato me trata el queso Sale un rato, oye Moviendo el queso me busco el peso Y ahora yo vivo Enamorado del dinero